¿Cuál es tu fin mayor, digamos, dentro del escenario público, volver al debate, a encontrarte también con rivales de otra ideología? ¿Qué te motivó? Yo, Nelson, mi... A ver, lo cierto es que yo fui candidato tres veces. Fui diputado una sola vez y nunca he querido volver al Congreso. Soy un animal de contenidos, produzco, de hecho, como tú sabes, más de cien telefilms, películas, cortometrajes, ahí atrás mío están en una parte de las cintas. Soy director de oficio, filósofo de formación y soy un animal político. Y me retiré hace tres años porque encontré que yo no era el hombre indicado para dar la batalla de las ideas. No porque mis ideas estuvieran equivocadas, sino porque si el país había elegido dos veces a Bachelet y dos veces a Piñera, y a mí me fue muy mal la última vez, y le fue muy bien a Piñera, y yo dije, si es así, no soy el hombre. Algo comunico mal, algo hago mal, porque si eligen a Piñera con esa distancia, y yo encuentro que tengo, no voy a usar adjetivos, tengo X, Y, Z, opiniones muy duras sobre él. Entonces me retiré. Y tres años guardé religioso silencio. Silencio. Y en cuarentena me impactó mucho, Nelson, la cantidad de mentiras, literalmente, del gobierno. Y durante las protestas sociales que yo respeté y apoyé, me pareció que los políticos, yo aunque estaba retirado, no debíamos estar ahí. Debíamos dejar que la gente le expresara al gobierno que era una causa popular, no una causa populista. Que era una causa popular, masiva. Y después me pareció que en marzo era tan la cantidad de mentiras en lo sanitario, en lo económico, que decidí opinar. Y lo hice en mi Facebook. Lo puedes chequear, mucho, seguido. Y hubo un Facebook que no sé por qué razón tuvo un millón doscientos mil personas. Y me impresionó mucho. Y me di cuenta que lo que estaba yo diciendo le hacía sentido a alguien. Y yo creo mucho que el lenguaje impacta, cambia las cosas. Y después me invitó a un matinal, otro, 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 y aquí estoy. Intensamente comprometido con el debate público, pero no con la actividad política como la hice antes. O sea, vale decir, feliz hablo contigo y con mucho más dificultad voy a aceptar ir a una reunión política. Me cuesta mucho.